A ver, ¿cómo es el bote? Aquí, acá. Muéstramelo acá, aquí en el tapete. A ver, ¿cómo es? Eso, ahí. Uy, qué hermosura de bote. ¿Otro? Uy, me trae la cara, me trae la cara. ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde está Victoria? Manda un beso, manda un beso. Manda un beso. Uy. La encontré, la encontré. Má. 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 A ver. Ay. Mírala, 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 mírala. Mírala, mírala. Uy, me escondió entre las piernas. Ay, mírala, mírala, mírala. Te vi. Má, mírala, 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 mírala. Má.